El gobierno municipal, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, les da la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa para dar a conocer a nuestras autoridades lo que vendrá a ser la metragésima edición de la Carrera San Silvestre 2014, la cual hoy nos están andando a conocer un poquito la aplicatoria, todo lo con respectivo a esta carrera que año con año nos ha engalanado, no solamente aquí a nivel región, estatal, sino a un nivel internacionalmente con la aficionía de Ciudad de Vinicius, con diferentes corredores de diferentes partes de nuestro planeta. Así es que, a continuación me permite presentar a las autoridades que hoy nos honran en el presidio, saludamos y agradecemos la presencia del juez de la Asociación Estatal de Atletismo, el ciudadano Jesús Manuel Aguirre. Así es que agradecemos la presencia del director del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, el contador público Arturo Enrique Espano. Gracias. Visita también el síndico municipal, el señor Raúl José Hino Corres. De igual manera agradecemos la presencia de nuestro presidente municipal, el contador público Jaime Beltrán de Río del Cuentarrío. Bienvenido. Bienvenido a todos. Gracias por acompañarnos. Y bien, el mensaje de bienvenida le invito por favor a nuestro contador público Jaime Beltrán de Río, presidente municipal de Elicia, si nos hace el favor. A ver, claro. Qué bueno que me tocó la bienvenida y que hablen del evento, los que tienen ese conocimiento y ese honor de llevar a cabo esta carrera. Qué bueno que nos acompañan los medios de comunicación y sobre todo también quienes cubren los eventos deportivos. Gracias a todos ustedes, de verdad. La presencia municipal, el ministro municipal del deporte, las sindicaturas les agradecen esa atención que nos brindan para llevar a la ciudadanía el conocimiento de los datos. De esta carrera tan importante se ha convertido, la san silvestre en delicia, se ha convertido en una tradición. Y hoy con la modalidad que tendrá, que tendrá otro ámbito de reconocimiento a nivel nacional e internacional, es algo que queremos que ustedes lleven a la gente el conocimiento. Esta edición cuadradésima, la edición número 40, va a sentar antecedentes de manera histórica, para darle más realce todavía a la importancia de nuestra carrera san silvestre, que hemos tenido, la última carrera tuvimos competidores de cuántos países, de cinco países. Y eso nos hace sentir orgullosos de nuestro municipio de Elicias, que de una manera muy exitosa organiza eventos deportivos cada vez de más trascendencia, que rebasan los límites de nuestro Estado y a veces de nuestro país. Muchas gracias por acudir y le dejo de verdad el evento a los que conocen. Muchas gracias, Aguirre, por estar con nosotros. De verdad nos permite sentirnos seguros que tenemos gente con el conocimiento adecuado de los eventos que llevamos, que nos permita que las cosas sean como deben ser. Un saludo afectuoso a Javier Noriega Guzmán, que es el presidente de la Asociación Estatal de Alguien. No, es el alimento oficial. Ah, ok, es el alimento, el de las mediciones. Sí, el de las mediciones. Ah, perfecto. Yo conozco al hermano Miguel Noriega Guzmán, que trabajó muchos años, trabajamos juntos en la contraria pública. Un saludo a Javier y bienvenido hoy. Muchas gracias. No sé, lejos. ¿Te gusta, de una vez, comentar lo de la medalla? Ah, miren, esta es la medalla, esta va a ser la medalla de premiación. Ya me la puse, me puse la medallita como si yo hubiera competido. Me ha ganado. Está bonita. Muchas gracias. En el contrario, agradecemos las palabras de bienvenida por parte del residente municipal de la Asociación Estatal Público, Jaime Hernández de Ríos. La convocatoria, si nos hace el favor, de igual manera, el director del Instituto Municipal de Deportes de la Juventud, por favor, Arturo Garcimando, por favor, dándonos a conocer. Sí, claro, gracias. Bueno, como buenos días o tardes ya, claro, primeramente que nada, quisiera a todos los medios de comunicación pedirles una disculpa por los cambios que tuvimos que hacer. Teníamos programada la rueda de prensa a las 11 de la mañana en la sala de Cabildo, pero por causas ajenas a nuestro... no pudimos utilizarla, tuvimos que trasladarla hasta acá y pues es válido una disculpa. Bien, antes de empezar con lo que es en sí la convocatoria, las bases de competición y todo, quisiéramos comentarle que lo que comentaba el alcalde, la nueva modalidad que vamos a tener en la Carrera San Silvestre, anteriormente se corría en 9.3 kilómetros y era una distancia que, pues vamos a llamarle única, yo creo que en todo el mundo no hay una carrera de 9.3 kilómetros. Entonces, tuvimos la visita del señor Javier Noliera, estuvimos platicando, él pertenece a la Federación Mexicana de Atletismo y nos comenta, dice, ¿por qué no de una vez mejor hacemos que sea 10 kilómetros para que entre en el ámbito nacional e internacional como carrera y la podemos certificar? Entonces, ya lo platiqué yo con el alcalde, le comenté cuáles eran las bondades, cuáles eran los beneficios y pues estuvimos, ya nos estuvo de acuerdo y a partir de la cuarenta de esta edición que es la cuarenta, va a empezar con 10 kilómetros. Se suben 700 metros más para que tenga la medición de récords oficiales a nivel nacional y a nivel internacional. Y a nivel internacional, así es. Entonces, al hacer esto, nosotros ya quedamos pues con marcas oficiales, o sea, ya hay marcas oficiales y tal vez así que también vamos a hacer una premiación para quien rompa la marca, que ahorita en la convocatoria lo vamos a ver, quien rompa la marca internacional va a tener un premio, quien rompa la marca, perdón, la internacional o la nacional, y quien rompa la marca de la carrera, este también va a tener un premio. Entonces, por lo pronto los ganadores... Y el ganador va a ser el primer... Así es, hoy va a ser la primer mano. Entonces, ese es el certificado nacional de medición de ruta. Y ahí vienen los datos de la carrera San Silvestre 2014, y tiene un periodo de vigencia de los 10 kilómetros, la distancia son 10 kilómetros, y tiene un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018, ¿verdad? Sí, es ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, ese es el certificado que nos mandan. Y esa viene siendo la nueva ruta. ¿Podemos apagarlos para que queden... La nueva ruta, su salida es en el reloj de la plaza de la presidencia municipal, de Rosales. Y se va a dar un entreg a lo que es parte de las calles de ahí de Rosales, y luego ya va a tomar su salida normal, como siempre ha sido, a través de la carretera, hasta llegar a lo que es el reloj de aquí de la ciudad de Bicis. Entonces, ahora sí pasamos a ver lo que es la convocatoria. Ok. La presidencia municipal de Ciudad de Bicis y el Instituto Municipal del Deporte y la Cunidad con el apoyo del municipio de Rosales, la Asociación Estatal de Atletismo y la Asociación Municipal de Atletismo, con el aval de la Federación Mexicana de Atletismo AC, convocan a las asociaciones, clubes, equipos y atletas en general a participar en la tradición de carrera sin silvestre. Es la edición número 40, como bien lo decía ahorita Adán, y va a ser el día 31 de diciembre del 2014. Va a salir primeramente lo que es la carrera San Silvestre, camina, corre y trota por tu salud. Esa va a iniciar en la escuela de economía y termina en lo que es ahí en la meta donde es el reloj público. Luego, a la una, como es tradición, se arranca precisamente ahí en Rosales la carrera San Silvestre y con su terminación igual ahí en lo que es el reloj público. El recorrido, pues ya lo habíamos comentado, va a ser de 10 kilómetros. Para la camina, corre y trota es de 3 y vamos a tener las categorías en la rama varonil y femenil, que es la libre y por edad. Categorías especiales, como son de tarwanas, invidentes, sillas de ruedas y reconocimiento a lo mejor del policiense que llegue a la meta. Se consideran los primeros tres corredores que crucen la meta, los atletas extranjeros no entran en la premiación de la categoría por edad, porque pues ahí tendríamos en desventaja nuestros corredores locales. Por edad, varonil, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, de 60 a 69 y 70 años y más. Y claro que sí tenemos corredores de 70 años y más. Tenemos a don Daniel Sotelo, ¿verdad? Genovevo. Y Genovevo Ortega también compite, son personas ya de 80 años, arriba de 80 años. Un punto muy importante, esto es, pues apenas también se va a aplicar en nuestro municipio, ¿verdad? En nuestra carrera, perdón. Por discusión del artículo 45 del reglamento de la Federación Mexicana de Acreditismo, párrafo 5, solo se entregarán los premios a aquellos corredores que estén debidamente afiliados a la asociación estatal correspondiente, para la cual deberán de presentar su credencial de la federación antes de recibir su premio. ¿Qué significa esto? Tienen que estar acreditados, ya sea aquí en la asociación de Chihuahua, o si es alguien de Zacatecas, en la de Zacatecas, pero tiene que estar afiliado para poder ser reconocido. Categorías especiales, invidentes, deberán presentar la clasificación B1, B2 o B3 al momento de inscribirse y sólo, y sabrán desde el primer bloque de salida, podrán aspirar a los premios de su propia categoría. Tarahumadas, pueden aspirar a la función general libre por categoría, mejor de eficiencia y en su propia categoría, o sea que ellos tienen bastantes bondades. Silla de ruedas, tomarán la salida en el primer bloque sin restricciones del tipo de silla de ruedas, aspiran sólo a los premios de su propia categoría, porque muchas veces hasta llegan primero ellos, ¿verdad? Porque avanzan más rápido. Reconocimiento al mejor deliciense, podrán aspirar a la primersión general libre por edad y en su categoría de mejor deliciense, sólo una persona en ambas ramas. Se considera deliciense por aquellos nacidos en el municipio de Elicias y que tengan su residencia en el municipio mayor a 10 años. Entonces, este premio, este reconocimiento es para el primer hombre y la primera mujer que cruce en la mesa. La cadera recreativa de Camina, Corre y Trate por tu Salud no importa la edad, las inscripciones se realizan en la salida de la cadera a partir de las 10 horas con derecho a playera. Se les va a entregar una playera nada más. Inscripciones se podrán hacer a partir de la comunicación de la presente comunicatoria teniendo un costo de 150 hasta el día de 30 de diciembre del 2014 y el día del evento de 9 a 11 horas tendrán un costo de 220 pesos. Los centros de inscripción van a ser aquí en las oficinas del Polideportivo, en la esplanada de la ciudad deportiva en la ciudad de Chihuahua y también puede ser a través del depósito bancario de Santander o con la clave interbancaria. Ahí están los datos también para que sean tomadas. Los atletas que vienen de otros estados y se inscriben a través de un depósito bancario. Ya están los más llegan y se les hace la ficha. ¿Deberán presentar la ficha del depósito bancario? Eso es lo que comentábamos. Bueno, ¿qué es lo que se les entrega? En Delicias el día 30 de diciembre en las oficinas de aquí del Polideportivo, de las 4 a las 8 se les va a entregar lo que es el chip que es en préstamo, el número, el número, las corbatas y los seguros y al término del evento se les va a dar una playera Drive Fight y medalla de participación. Esa medalla que nos mostró ahorita el alcalde. También es muy importante porque la empresa que contratamos para los chips, pues el chip tiene un costo y muchos corredores pueden tenerla, pues de llevárselo a lo mejor y pues nos afecta a nosotros. Nosotros estamos haciendo, les vamos a otorgar unos regalos, vamos a hacer la rifa de unos regalos con los chips como lo hicimos el año pasado. Entonces vamos a tener ahí también igual los mismos regalos que tuvimos la vez pasada que fueron una motoneta, un televisor. ¿Y cuál era el otro Alex? Un iPad. Ok, la premiación por categoría general libre se premiará a los tres primeros lugares de cada rama de la siguiente manera. El primer lugar 10.000 pesos, el segundo 8 y el tercero lleva 5. En la categoría por edad se premiará a los tres primeros lugares de cada rama de la siguiente manera, 1.500 al primero, al segundo 1.000 y 500 al tercero. Y prevención al mejor de licencia de la rama de balonillo y femenil son 1.000 pesos y 1.000 pesos, como lo vemos comentando ahorita. Hay una meta volante a los primer kilómetro, ¿verdad? A los tres mismos kilómetros. Ahí la primera persona que cruce, sea hombre o sea mujer o sea de silla de ruedas o de categorías especiales se va a llevar un premio de 1.000 pesos. las categorías especiales también van a tener un premio de 1500 al primer lugar se premiará con 5000 pesos aquel que rompa la marca mexicana de los 10.000 kilómetros es lo que les comentaba los 10 kilómetros ¿qué dije yo? 10.000 metros llega a la vuelta el mundo en 80.000 años se premiará con 5000 pesos ¿cuál es la marca esa de mexicana? esa marca mexicana la tiene Arturo Barnos y consta de la marca de ese tiempo es de 27 minutos con 8 segundos y 23 milésimas de segundos esa es la marca que de 10K en la rama varonil en la rama femenil la tiene Adriana Fernández con 31.10 Adriana Fernández el año pasado vino y participó en la carrera San Silvestre ella ya participa en la categoría porque ella es una persona adulta ella pertenece al culto del deliciense Rodolfo Gómez bueno y también vamos a tener la de 3000 pesos aquel que rompa la marca de la carrera San Silvestre obviamente obviamente que aquí pues el primer ganador o sea ellos van a ser la primera marca que va a existir tanto en varonil como en femenil así es que ahí avístate a Alejandro porque si necesitamos llevar los 6 mil pesos porque si se les van a ganar la ceremonia de prevención algo muy importante por disposición de la Federación Mexicana de Atletismo se retene el 7% de los corredores mexicanos del 14% a los extranjeros de los premios en efectivo esto es con el fin de apoyar a lo que es lo que es el atletismo entonces ese premio es retenido y todos se contribuyen la premiación a los donadores de la categoría general libre se efectuará el 31 de diciembre a partir de las 3 de la tarde el año pasado tuvimos la oportunidad por la buena organización que hubo de que inmediatamente se terminó de los cronómetros y se hicieron los pagos hasta las 4 de la tarde ya teníamos pagadas todas las categorías todos los premios en ediciones anteriores hasta las 9, 10 de la noche ahí tenían el problema con los atletas porque ya estaban desesperados por regresar no, ahora afortunadamente fue así y esperemos que esta vez también sea así y verdad también los premios solo se entregarán a los ganadores es indispensable presentar su identificación oficial con fotografía y su número de competencia para recibir el premio los premios a los ganadores de las categorías podrán llevar a cabo el 31 también de las 3.30 y los premios se entregarán a los ganadores obviamente con sus respectivas identificaciones riesgo deportivo esto es muy importante el comité ordenador del evento no se hace responsable por cualquier daño que pudiera sufrir la actividad en forma directa o indirecta durante el desarrollo del evento si esto sucediera se aplicará sobre los premios los primeros auxilios y se tomará como riesgo deportivo se contará con el apoyo de la propia mexicana así como otras instituciones de servicios quienes darán atención especializada en el recorrido desde la meta hasta la meta la protección se contará con el apoyo de la dirección de viabilidad policía municipal y protección civil del municipio de licias y organizaciones e instituciones de servicio el hospedaje y alimentación corren por cuenta de los participantes clubes que representan los jueces serán designados por el comité organizador y la asociación total de efectivo en coordinación del comité municipal de atletismo siendo sus decisiones inapelables transitarios los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador y por cualquier inconformidad respecto a los resultados oficiales se recibirá por escrito hasta las 3 de la tarde del día del evento lo cual deberá hacerse acompañar de 1.500 pesos en la oficina del comité organizador ¿por qué son 1.500 pesos? para que no pues más por muchas evitar que por cualquier detalle quieran hacer una entonces en sí eso es la convocatoria ¿verdad? pues sí hay una gran novedad en relación a lo que es la distancia por mi parte pues sería todo agradecemos mucho la explicación de la convocatoria de esta carrera de San Silvestre 2014 por parte del contador Luis Espano así mismo quisiera invitar a Jesús aquí para que nos explique un poquito acerca de este tema y traes bastante información importante y trae unas tardes para la función contar aquí con este participar en esta tradicional carrera hubo hace unos días hubo cambio de consejo directivo y estamos apegándonos mucho al reglamento de lo que viene haciendo la Federación Mexicana de Asistencia de Arquitismo entre una de ellas está sobre todo las certificaciones que van cada 5 años está el aval de las carreras que es una garantía que tiene la TETA que va a participar en diferentes eventos del Estado pero que abana la carrera y cuenta con los diferentes medios de protección de la TETA como se trae a todos los participantes se le hace la invitación de fiarse a la Federación Mexicana de Asistencia de esa forma se contará con la garantía de que estos eventos cuenten con los requisitos de seguridad mínima así mismo tendrán el aval para participar en otros eventos fuera del Estado esto viene desde la parte de arriba hay otros eventos en diferentes estados de la República donde también van a solicitar la afiliación entonces es un requisito indispensable entre las garantías que tiene el atleta de ser afiliado pues es que la carrera avalada cuenta con certificación profesional de la distancia de recorrer el comité organizador se compromete con juez electrónico en la carrera de esta forma los tiempos son aptos para efectos internacionales la carrera tiene validez internacional en caso de romperse un récord con los eventos que certifiquen el trayecto según las especificaciones internacionales la asociación estatal de TETA se compromete con parte del juez de respaldo en ser afiliado de la afiliación la persona puede recibir la promesión que le corresponda en caso de ser acreedor alguno de ellos la certeza de que alguno de que hay el evento avalado en el que va a participar cuenta con los requisitos mínimos de seguridad y atención al corredor el atleta afiliado cuenta con el aval a nivel federal para competir en otros eventos avalados por las asociaciones el costo de la afiliación es de 60 pesos por persona tiene una vigencia de un año y se realiza únicamente una vez al año el FAF además las garantías antes mencionadas la persona afiliada tiene la facultad de solicitar apoyos a la asociación para participación en eventos avalados por la federación IRMA o las asociaciones ya sea si es una competencia para el estado pues se puede recibir la solicitud de apoyo y si en la vida lo posible pues se lo salve así mismo la atleta se hará acreedor de una credencial única y personalizada misma que tiene validez ante cualquier instancia deportiva vamos a dejarles la donde el formato el formato es un formato establecido se llama el RENAP que es el registro nacional de afiliaciones las afiliaciones las vamos a hacer en delicias el día 30 de diciembre un día antes de 4 a 8 en entrega de paquetes en el polideportivo en la ciudad de Chihuahua el día 29 de diciembre en el módulo de instrucción asignado de 4 a 7 de la tarde de la noche y pues el libro de mi parte sería todo muchas gracias y cualquiera nos podemos afiliar que no seamos atletas para sacar la credencial y presumir y aparte y aparte de lo bueno de esta credencial pues también es que puedes acargar un poco más de patrocinio ya avalado por la federación así es y de forma parte de la comunidad atlética del atletismo del estado agradecemos la palabra de representante de la federación estatal y atletismo la afilación va a ser aquí en Elisa y nos va a definir el día 30 de diciembre aquí mismo en el polideportivo de 4 a 8 en la entrega de paquetes vamos a va a costar de un formato que aquí mismo puede llenar es necesario a través de identificación inicial y volvemos a tomar una foto para ponerla en la credencial tiene que ser digital y 60 pesos puede ser en pago directo o le vamos a dejar también la cuenta bancaria muchas gracias a los diferentes medios de comunicación si alguna pregunta si con relación a la solicitud inicial en donde habla de una vigencia hasta el 2018 porque hasta el 2018 es que es lo que es la certificación de la ruta por parte de la federación mexicana de atletismo nada más tiene una vigencia de 5 mil digo 5 años para para poder para estar verificando la ruta para que no se modifique ese es el motivo y los los países participantes que habrá en esta ocasión tenemos la posible participación de los atletas kenianos de Estados Unidos de Perú de España y de aquí de México fueron los países participantes fueron los países participantes de la edición anterior y que esperemos que repita otra vez esta edición Perú ha crecido mucho porque Rodolfo Gómez está trabajando y ha mejorado mucho en el nivel de atletismo Perú y ha tenido mucho éxito en carreras nacionales pues debemos decirlo con orgullo un deliciense de gran nombre en el atletismo mundial ¿Alguna otra pregunta? o bien a las personalidades ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos haya pasado? Pues nada más pedirles el apoyo esta carrera es de las carreras más reconocidas a nivel nacional es es de verdad para nosotros un compromiso importante estamos comprometidos en la presidencia con la carrera que salga bien que sea lucida y que haya como lo comentó el contador Enríquez una medición ágil oportuna y que nos permita hacer las premiaciones sin ningún contratiempo en el periodo como fue en la pasada y las rifas también hacerlas ahí en el en el círculo del reloj que la gente que participa se siente bien motivada me dio mucho gusto el año pasado el 31 de diciembre ver como la gente disfrutó sus premios su motocicleta su pantalla sus regalitos ya hicieron la mención yo tengo entendido que fue un proceso muy meticuloso va o sea la carrera son muchos los atletas si son donde va a recorrer si son calles amplias de tal manera de que se pueda y que la vuelta no esté todo sucedido claro que si la certificación tiene ciertos requisitos uno de los que estamos viendo al principio era como anexar más recorrido porque los 700 metros como completar entonces por disposición de reglamento para protección de los deportistas la salida debe de haber por lo menos 100 metros eso es tan establecido son 100 metros de la hora de la salida para que la gente se distruya simplemente y evitemos accidentes es la disposición oficial de la federación la que pone como se deben hacer las carreras se vieron lo que vienen siendo calles amplias los topes todo eso se tuvo que ver se tuvieron que quitar topes de algún lado se van a quitar sí entonces es disposición de la federación otorgarle la información de forma directa con el agilmensor que es el encargado de la certificación tenemos la fortuna de que el agilmensor es de clase A es un agilmensor de carácter internacional solamente cuatro en el país y tenemos la dicha de que va en nuestro estado entonces es un beneficio muy bueno para nosotros de hecho esta medición se hizo el día de ayer todo el día volvieron en ese punto ahí apoyados por por tránsito de realidad de tanto el municipio de Rosales como el municipio de Delicias y a qué hora se terminó de ayer hasta las cinco cinco de la tarde desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde fue el proceso de la medición y la certificación de la medición llegar a ahorita complementando la pregunta del compañero en cuanto a la seguridad vial señor presidente como va a haber cambios como va a haber un cambio muy significativo con qué tiempo de anticipación la ciudadanía va a saber del movimiento de esta carrera aquí le pedía cuando vamos a empezar a publicitar la ruta de todo modo vamos a estar dando a todas las las personas involucradas en su inscripción la ruta y a la ciudadanía con tiempo vamos a sacar en el periódico unos desplegados con la ruta donde inicia si así es de hecho en la misma convocatoria viene ya la ruta y la modificación se hizo únicamente en el municipio de Rosales ahí es donde nomás está esa pequeña modificación aquí en Delicias viene por la carretera entra por la séptima en sentido contrario baja por la avenida Río Florido a la plaza del santuario luego de la plaza del santuario continúa por la río Florido hasta la plaza Carranza y de la plaza Carranza agarra por la avenida central hasta la meta que está ahí en el cruce peatronal de bomberos y usuarios que está ahí ahí termina la carrera ¿alguna otra pregunta más? ¿no? bueno gracias resto más que agradecerles gracias 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 gracias